Como no encontraba empleo, decidió crear su propia empresa y se hizo millonario. Esta es la historia de John Cronin, un joven estadounidense al que se le dificultaba encontrar empleo debido a su discapacidad cognitiva. Cansado de esta situación, le propuso a su padre que iniciaran un negocio juntos. Sin dudarlo, su padre aceptó y comenzaron a pensar en ideas para emprender. La inspiración les llegaría un 21 de marzo, que es la fecha alusiva al Día Mundial del Síndrome de Down. Como tradición, las personas suelen usar calcetines coloridos en este día. John y su padre quisieron adquirir unos calcetines conmemorativos, pero no encontraron algún diseño que les gustara, así que John le dijo a su padre que diseñaran unos propios y él le ayudó a fabricarlos. Luego de esta experiencia, se les ocurrió enfocarse en la venta de calcetines divertidos. Construyeron una tienda online y bautizaron su negocio con el nombre John's Crazy Sacks. Para comenzar a vender, John publicó un video en redes sociales invitando a sus amigos a comprarle. La estrategia fue un completo éxito. Durante el primer mes, facturaron alrededor de 13 mil dólares. Actualmente, John's Crazy Sacks factura más de 5 millones de dólares anuales y genera empleo para más de 30 personas, de las cuales la mayoría son personas con discapacidades cognitivas.